¡Anchon! ¡Superviviente! No, vale. ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? ¡Un aplauso para Luis, nuestro regidor! A ver, ¿qué es esto? Ah, una nota de Anchon Gudari. Buenas noches, muchachos. No ando ni así, no como habla un superviviente. Buenas noches, muchachos. Estoy en una misión y no puedo estar con vosotros. Así que, Andoni, di que pongan el vídeo de mi último reto. Pues ya lo siento, no vais a tener el placer de conocerlo. Puede ser con todo, con Borja igual, una salida. Sí, puede ser. Realización, dentro vídeo. Buenas noches, muchachos. Aquí me tenéis, intentando superar un reto casi imposible. Abrir una bolsa del super. A ver, no sé quiénes sois los invitados de esta semana, pero seguro que sois unos nenazas que jamás saldríais vivos de la jaula en la que yo he estado encerrado. ¡Un gimnasio! ¡Dentro vídeo! Me he bañado en la ría de Bilbao. He comido pinchos gratis en Donosti. He conseguido no perderme las rotondas de Vitorio. Soy Anson Gudari, el último superviviente vasco. Enero trae muchos retos a un superviviente. Las rebajas, las sidrerías, la cuesta de enero. Pero si hay algo realmente duro, es esto. Claro, mira. Tanto mazapán, tanto turrón de chocolate. ¿Qué es esto, eh? Hay que ir al gimnasio, pero ya. Maite, te repito que no necesito ir al gimnasio. Yo soy pura fibra. Así, ¿eh? Intenta brocharte el pantalón. Venga, ceratominales, ¡gordo! Una vez en este infierno, deberéis descifrar el lenguaje de los nativos que intentarán confundiros. En nuestro gimnasio pueden hacer spinning, body balance, step, pilates, bodilates. ¡Háblanos en cristiano salvaje! Lo mejor será que nos diga usted qué es lo más conveniente. Por supuesto, lo más conveniente. Lo más conveniente para mí. Si se apuntan a estas actividades, les voy a levantar 200 euros al mes. Un superviviente puede enfrentarse a todo tipo de cosas. La dura selva de Borneo, ataques de jíbaros... Pero nada como esto. ¿Qué pintas? Esto no puede ser peor. Pues sí que podía ser peor. Soy el único tío de la clase. Venga, chicas, y ahora todas juntas a mover la cadera. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos. Venga, con ganas. La aventura ha llegado a su fin. Lo bueno de esto es que al llegar a casa os espera una auténtica recompensa. ¡Eh! ¿Chuletón para comer? Ni de coña. Que el gimnasio si no se combina con algo de dieta no sirve para nada. Anda, come esto. ¿La dieta tiene que achofar? ¡No! 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 Gracias.